Terapia del color para el alma, Aurasoma, creada por Vicky Wey. Hoy vamos a interpretar el mensaje de la botella número 10, B10, su nombre es B, abrazar un árbol. En la parte de arriba y en la parte de abajo está compuesta por el color verde. ¿Qué es Aurasoma? Es un sistema de balance y crecimiento que reúne los beneficios energéticos de la luz y el color para conectarnos con nuestros talentos y retos más profundos del alma. Este sistema nos recuerda la esencia de nuestro ser y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Con Aurasoma sacamos a la luz nuestro verdadero ser. El espejo del color permite mirar fácil y rápidamente que está bloqueando algún aspecto de nuestras vidas. El sistema de Aurasoma nos muestra las energías de los colores con las que podemos recuperar nuestro poder y el liderazgo de nuestras vidas. Recuerda, los colores son un espejo del alma. Si has elegido la botella B10, ve a abrazar un árbol. Es porque estás listo y preparado para tomar decisiones. Te ayuda a tomar decisiones con el corazón, aumentando tu compasión hacia ti y hacia los que te rodean. Te ayuda para ver cualquier situación con apertura y activa tu habilidad para ver los diferentes ángulos. Disfruta el final de un ciclo. Avanza con fe y tranquilidad, pues todo el universo está confabulado a tu favor. La botella B10 ve y abraza un árbol. Te invita para que abraces un árbol el que tú elijas. Allí te conectas de forma fácil con otras dimensiones. El árbol es el símbolo de la espiral del tiempo. Si quieres entrar fácilmente a otros estados de conciencia, conéctate con un árbol y sentirás como tu vibración sube de nivel, teniendo experiencias de sabiduría. Y de esta manera logras revisar algún aspecto de tu vida donde desees incrementar su nivel. La llave sanadora de esta botella B10 es... Suelta los miedos. Esta botella te recuerda que compartir no es perder, al contrario es activar el dar y el recibir. Todo es ilimitado. El universo tiene suficiente para todos. La frase relacionada con la botella B10 es... Tengo espacio para hacer lo que hay que hacer. Tengo espacio para hacer lo que hay que hacer. Tengo espacio para hacer lo que hay que hacer. Significado del color verde. El color verde está íntimamente ligado con tu corazón, con la verdad, con tener espacio suficiente dentro de ti para recibir todo lo amoroso que el universo tiene para darte. El color verde activa la compasión que hay en ti para no juzgar. El color verde te conecta con la naturaleza, los árboles y los bosques. La llave sanadora del color verde es... No invadas los espacios ajenos. No tengas envidia, no tengas celos. El verde es un color secundario compuesto por dos colores primarios, el amarillo y el azul. Esperamos que disfrutes mucho tu conexión con las botellas de equilibrio. Este sistema de Aurasoma es una llave sanadora para ser co-creador de tu propia vida, de forma consciente. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video.